Epa, epa huepa Y llegaron los infamosos del barrio ¿Con quién? Para la fama, para la fama Epa, y ahí va el saludo Para el de los clásicos, dale Ese es mi famoso, oso, patatal El que representa al Bushwick, Nueva York Y como lo goza Infamosa y ser Y las infamosas del barrio Y ahí va, para la infamosa Y de tu novio, goza Sabor Eso Y esto va, para el que representa En Tenerife Ese es mi famoso Johnny Yeah Yeah, yeah Ay, ay, ay Agua Y ahí va, para los infamosos del barrio Epa Y desde New Jersey El infamoso serenata El infamoso serenata Música Y ahí va, para el que lo goce El infamoso Spike Y sus dos amores Arely y Andrea En New York En New York Música 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 Música